Y bueno, nuestro siguiente tema para nosotros es muy muy querido, se titula Siéntate. Vienen dos parejas de México para bailar para nosotros este danzón. Ellos son Lalo, Rosy, Leonel y Marielena. Ellos típicamente bailan todos los domingos en el Salón Romo, ahí los conocimos, son grandes amigos y bailan excelentemente bien, los van a disfrutar mucho. Este tema Siéntate fue un regalo que nos hizo el director recientemente dirigido de la Orquesta Nacional de Serena Diego Pérez y Reyes. Se llama Siéntate y Siéntate es como titulamos a la nueva producción discográfica de la danzónada Sierra Madre. Es una belleza, les va a gustar mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!